Música 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 Efeito, te necesito No communication, no good No playstation, no domination Efeito, cuéntame un chiste Del tepito, ya no es des Hablando de mi pito Oh maná, no me alpito Yo mejor te invito para fumar y tomar Para ver de qué te platico Te multiplico, chico Pero tú te enojas, me tratas como un perro Y tú eres mi hero Y mi mejor perro Y te quiero, ya te dije que me muero por ti Mejor, envítame un vaso de ti Y una comida cada semana Y dame una lana A no trabajar duro Porque me gusta rafiar Y no me gusta trabajar como burro Pero sí me gusta trabajar Unos trabajos de marcar Manejar, y luego salir Y fumarme un pulgo de mota Comerme un gorrito Y una burra jota Te amé, mijito Socecito Te felicito Porque tú eres completo Y porque tú no me necesitas Si yo te necesito Pero no te necesito Porque ya te dije que gané Pero no me quieren dar nada Y todos saben que gané Eso para que ellos se hacen pendejos, jefe Me dicen unos Stay lejos de ti, jefe Pero there's no way out Like a bad boy I need to smoke carefully I need to be gay And high instantly The funds are getting low And juvely I need my baby Efe Te necesito Efe Te necesito Te necesito